armando con el cuerpito, lo he hecho de paño lency, ya está el cuerpito, lo he cosido en forma circular y ahora estoy pegando la carita, como les dije, la carita, antes he debido de hacerlo, les recomiendo que ustedes la carita sola o la cabecita lo hagan con el paño lency y después arman esto, porque un poquito queda dificultoso, pero bueno hay que seguir trabajando, entonces que estoy haciendo punto festón, estoy trabajando con paño lency, ya, entonces ahora hacemos, estoy haciendo el punto festón a la carita, como les dije, sencillo de ustedes, así agarran, no veo por atrás, ya listo, agarran suavemente así, chiquitita nomás la puntada, por eso les estoy pidiendo, caramba, cuando uno no quiere mostrarse, listo, y ya está, y así estoy terminando ya todito, este, el puntito festón, y así voy a acabar hasta aquí, ya, porque ya lo estoy haciendo ya, una vez que he terminado, ya les voy a armar los ojitos, por aquí voy a meter, porque acaba de ir una florcita, acá ustedes ponen una filera aquí, otra filera aquí, y hacen una, este, jalan, hacen un atraque, por acá, jalan, y acá lo amarra, acá no importa que se les va a hundir un poco, pero con qué van a tapar, con la florcita, con esta florcita de aquí, miren, con esta florcita se tapen esos, esos huequitos que quieran, ya, por eso yo cuando haga, les voy a hacer un video pequeñito, y les voy a mandar también, listo, ya lo terminé de colocar, en punto festón la carita, ahora ustedes colocan dos alfajeras, con un dedito de distancia, entonces, como acaba de ir una florcita, yo no voy a meter por acá, este hilito es huesito, le voy a meter aquí, por aquí va a ir una florcita, le voy a meter y voy a sacar aquí, acá, ahí ustedes sacan así, y esto ya lo usan, haz un costadito, y se van a este lado, un costadito de, no en el mismo lugar vamos a hacer, y luego lo amarran aquí, ya lo amarran, para qué, para que les hagan, jale para adentro, jale para adentro, entonces ya está, estamos haciendo su atraque así, y acá lo cierren de esta forma, lo amarran, y ya está, listo, corta, nos falta hacer el otro, de igual manera, por aquí mismo, por aquí vamos a colocar, y aquí, por qué tiene que ir al filé, porque miren, cuando uno jala, hace el atraque, se mueve, entonces aquí miren, este está más abajo, entonces ahora, voy a hacer en este lado, ya, ahí está la medida, y saco, saco hasta ahí, y a un costadito de aquí, y vuelvo a hacer aquí, un nariz por acá, por el mismo lado, porque aquí vamos a poner una florcita, como les dije, listo, y vamos a jalar, vamos a jalar, para nosotros, jalar, a, jalar, etc., amarramos igual, amarramos igual, y jalamos, ya está, mira, los dos atraques, entonces, aquí dentro vamos a colocar los ojitos, pueden ser unas perlitas chiquitas, bien chiquitas, y los colocamos, luego acá, les he mandado un molde, pero no lo hagan grande, no le dejen costura en atrás, en el dedo chiquitito, porque es una carita chiquita, y aquí hacemos la boquita, un, una sonriente aquí, bordamos con hilo rojo, bordado, punto atrás, lo pueden hacer junto con un lápiz, hay, hay lapiceros que, que se despintan, ya no tengo ese lapicero, puede ser con un lapicito, o si tiene, o si no, con alfileres, hacemos la boquita aquí, pero por lo pronto ya voy a tener que colocar los ojitos, la nariz, la boquita, y las pestañitas, las pestañitas se coloca primero, primero hay que colocar los ojitos, eso lo voy a hacer, no se preocupe, bueno, vamos a seguir con la cabecita, como nosotros hemos estado haciendo, ya lo he terminado, ya desde el punto que estoy, le he puesto, ustedes han visto como he hecho, en los atraques, luego le he colocado las pernitas, y ya está, igualito, lo he colocado, como tiene su huequito, igualito lo he amarrado acá, como he hecho la trepa, igualito, lo he amarrado, luego una vez que he amarrado, he hecho la pestañita, y luego he bordado su boquita, y aquí ya me lo he puesto un poquito rojo, nada más, luego he cocido los ojitos, todo lo he cerrado, como es punto festón, lo he cerrado y he rellenado, como lo voy avanzando, ya lo he cocido los ojitos, he cocido el pechito, un corazón que va, que va, que en el molde que se mandaba ahí, ese con los ojitos, punto festón, también igual aquí, y luego las piernitas, de igual manera, punto festón, bueno, si ustedes quieren lo hacen punto festón o guamán, y la parte de abajo también, miren, con un negro, punto festón, la parte de abajo, para que se distinga, me coce con punto festón, la planta del zapato, listo, ya está prácticamente esto acabado, luego, me falta aquí la hoja, la hoja ya la cosí, le he cocido por la vez todo, y miren, le he chocado, le he chocado, le he chocado, y lo he hecho con un pequeño huequito, por aquí he dado la vuelta, ya, por aquí he dado la vuelta, y luego le he pasado un pescante por encima, por encima, no hay que volteado, y en estos huequitos, como siempre tienen que darle su cortadita, ustedes ya saben, y por encima, listo, luego, el tronquito, el tronquito, va a ser un tomatito, bueno, su tronquito, ahí, su palito, listo, que menos falta, ya lo he cocido también, las partes, como les expliqué, mi tomate, miren, parte por parte lo he cocido, como les he explicado, por este video, y luego, ahora, ¿qué voy a hacer?, voy a rellenar, voy a rellenar suavemente, y luego lo voy a recoger aquí, y lo voy a juntar un poco con este de acá abajo, para que de esta manera, me forme un círculo, con sus partiduras, porque tiene el tomate, ¿qué más me está faltando?, las alitas, las alitas, simplemente es de esta forma, dos piecitas, las alitas, que son dos piecitas, nada más, están en pañuelo en sí, y le he hecho punto festón, ustedes también le hacen igual, luego, lo van a colocar así los dos, y ya está, y lo van a colocar atrás, de esta, así, lo pegan o lo cosen, ya está, pero antes, van a colocar en las alitas, van a hacer con tus círculos, o sea, los que tengan un, así, de esta forma, tres, unos tres pegas, así, listo, así tiene que ser, listo, me pegan de esta forma, y el tronquito, ya les dije, y, y, chelín, esta parte, ya tengo esta parte, esta, esta, sus antenitas, con chelín, las vamos a poner aquí, pueden comprar con lo que ustedes quieran, y por ahora tengo esta, la, esta la, esta la, y creo que con eso ya estamos acabando, y luego una cintita, una cintita roja con blanco, rojito con blanco, para, a, se ponga en el cuello, y con eso estamos acabando, la florcita también nos falta, la florcita, que es solo recoger nada más, que se manda en los bolas, y con eso prácticamente estamos acabando, listo, gracias, ahí nos vamos a quedar, y, chelín, las vamos a quedar,